Solo un centro de soluciones ofrece múltiples tiempos de entrega, múltiples destinos, múltiples formas de pago, múltiples soluciones. ¿Cuál es ese centro de soluciones? ¡Servia Entrega! ¡Servia Entrega, centro de soluciones! Una parte de ti nunca se fue. Hoy muchas familias desplazadas tienen la posibilidad de volver donde está su corazón. Sé parte del programa Familias en su Tierra. Llama al 018009-5100 o ingresa a www.prosperidadsocial.gov.co ¡Programa Familias en su Tierra! ¡Prosperidad para todos! ¡Prosperidad para todos! ¡Entusiasmo! Sí, señoras y señores. Con entusiasmo nos vamos corriendo a Sprintstep. Porque solicitando la tarjeta Sprintstep recibes el 20% de descuento en tu primera compra. Y lo mejor es que empiezas a pagar desde marzo de 2012. ¡Aprovecha! ¡Sprintstep! Recuerda que con tu tarjeta Sprintstep también puedes comprar en los almacenes al pie, Sportwork y Big Boss. Jorge Barón Televisión está presentando el show de las estrellas. ¡Entusiasmo! ¡Entusiasmo! Diversidad de género musicales para este concierto, el 298 de esta gira que adelantamos por todo el territorio colombiano. Señoras y señores, estamos en el municipio de Soacha, en el departamento de Cundinamarca. Y el turno ahora es para el reggaetón. ¡Llamamos a Tarima, a Rico! Este popular intérprete antioqueño de grandes éxitos en nuestro país con sus canciones. ¡Aquí está, Rico! ¡Gracias! Don Jorge, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Rico. Muy bienvenido a Soacha. Bienvenido al show de las estrellas y feliz año. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a la gente. Gracias por permitirme estar en su programa. Llevo tres años de carrera artística y bueno, ya se me dio la oportunidad para la patadita de la buena suerte. Para la patadita de la buena suerte que va más adelante. Porque ahora le voy a invitar a que hagamos el giro de la buena suerte, efectivamente. Y así nos ganemos el corazón de toda esta gente querida de Soacha. Lo hacemos por la izquierda a la cuenta de tres. Listo. De una. ¡Un, dos, tres! El giro de la buena suerte. Efecti. Con Efecti, cualquier colombiano puede hacer sus pagos, giros y recargas en más de dos mil puntos de servicio a nivel nacional. Efecti hace sus pagos, hace sus giros. Bueno, Rico, ¿con qué tema iniciamos su presentación? Bueno, vamos a iniciar con un tema que lanzamos hace año y medio que se llama ¿Qué quiere usted? Señoras y señores, aquí está Rico. Muchas gracias. Hoy en el show de las estrellas desde Soacha, Cundinamarca. Adelante, Rico. Gracias. L-N-F-A-O, new album, coming soon. Sorry for party rocking. Yeah, bitch. Every day I'm soft. Football. 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 Yo quiero ver la suara, ¿qué te da esto? Vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba, todo el mundo. Todo el mundo, vamos arriba. Todo el mundo, vamos arriba. I got to see now. Tatu, tatu, tatu. It was a rock and roll. Half leg, half white time alone. I got your money, I'll put out. Go, go. Every day I'm shuffling. R-N-I-Z-A-O, R-N-I-Z-A-O. Rico, Rico, Rico. R-N-I-Z-A-O. Go, go. Shuffling, shuffling. Stata, Hayden's there. Yeah, everybody in the club right now. What's up? If you standing around, what? You nigga, get the fuck up out of here. Get out. Cause when we come in the club, what's up? We like to get fucking crazy. Crazy. You know what? Let's fucking lose us. Get out of your mind. Get out of your mind. Get out of your mind. Fuck that shit. Get out of your mind. 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 Que le haga yo o que se haga usted. Rápidamente vamos los tres. Y el perreo clásico vuelve otra vez. Duro, 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 duro. Para hacerle duro. Duro, duro, duro. Hey! Pégame lo rápido que me vuelvo maniático. Tanto movimiento ya me tiene matemático. Estático. Hago en el mundo y una bucha. Poco práctico. Este ritmo. Me calienta. Yo me toco suave. Y no tira la mente. Pero yo no sabe lo que tengo en mente. Soy un demente. Pero un deligente. Un poco imprudente. A lo clásico, uno, dos, tres, como hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Ok, que quiere usted, que le haga él, que le haga yo, que sea, rápidamente vamos los tres, y el perreo clásico vuelve otra vez. Duro, 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 para hacerle duro, 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 rabia, baila como quiera, también la cadera. Muevelo, muevelo, muevelo como una fiera, hay que romper cadera y me alterar. Yo te toco suave y no mira la gente, pero yo no sabes lo que tengo en mente. Soy un demente, bebé inteligente, un poco imprudente, como el... ¡Que se oiga! En su ala, todo está, y alguien me empieza a mirar. Tú me estás coqueteando, provocando, estás pensando, o estás buscando a alguien como yo. Como dice, que quiere usted, que le haga él, que le haga yo o que se haga usted, rápidamente vamos los tres, y el perreo clásico vuelve otra vez. Duro, 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 para hacerle duro, 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 duro. ¡Que no se te olvide, ok! Y todo el mundo con la mano arriba, y todo el mundo con la mano arriba, y todo el mundo con la mano arriba. Bueno, Rico es un gran deportista, incluso hizo parte de las divisiones inferiores del Atlético Nacional de la ciudad de Medellín. Luego de un accidente, se dedicó a la música, y ahí lo tienen ustedes como una gran figura de estos temas urbanos, de este reggaetón, que definitivamente ha penetrado con gran fuerza en todo el país. Así es, sí señor, lasimosamente, un aneurisma cerebral impide todo ese paso futbolístico, y bueno, ahora estamos dando música, que es lo que pide la gente, lo que más me gusta, lo que me apasiona. Tres años ya con el reggaetón, ¿verdad? Sí señor, llevamos tres años, gracias a Dios ahora, muchas gracias. Llevamos tres años trabajando, yo creo que ha sido una carrera de bastante ascenso, y esperamos que el 2012 sea un año bien interesante, y sea el año que consolida a Rico como un artista urbano aquí en Colombia. Bueno, todas las canciones que usted interpreta, son de su autoría. Sí señor, gracias a Dios, hasta el momento las he compuesto todas, no he tenido la oportunidad de pronto de cantar una canción de otro compositor, pero bueno, a la gente le gusta lo que estoy haciendo, y eso es lo más importante, el público es el que manda. ¿Y qué pretende usted transmitir a través de las letras de estas canciones? Bueno Jorge, yo le cuento, pues yo hago la música porque es lo que me apasiona, lo que me gusta ya, que le guste a la gente, es un factor sorpresa, es algo que les agradezco a ellos porque están haciendo posible mi sueño de cantar para ellos, y eso es lo más importante. ¿Se inspira en vivencias suyas, en experiencias de otros? En experiencias de otros más que todo, hasta el momento solo he compuesto una canción que se llama Dejala Volar, fue algo bien personal, pero todas las canciones se puede decir que le han pasado a mi grupo de trabajo, a mi DJ, a mi corista, que son los que siempre están como al lado mío, y esas canciones salen por ellos, porque a ellos son los que le pasan más situaciones que a uno, y uno se inspira como en todo lo que pasa en la calle. Por ejemplo, la que sigue. Dejarte de amar, ¿quién se enamoró aquí alguna vez? Dejarte de amar es un merengue urbano, quise cambiar como el concepto un poco, quise como aprender más de música, trabajé con unos músicos dominicanos, esa canción que es un merengue urbano, y espero que sea de la grau de todos ustedes. Señoras y señores, en el show de las estrellas, aquí está Rico. Nos fuimos rabiados, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. ¿Dónde está la gente de Soacha, una bulla? ¡Vamos a Diceo! 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 de las lolitas, las mini lolitas, las mini chocolitas y los ponqués tajados. Todos podemos darnos gusto con los ponqués de chocolate, de naranja, de piña y de vino. ¡Coma pan! Coma pan frescos, deliciosos, únicos, inolvidables. Como solo los productos comapán pueden ser. Por eso, a la hora de darle gusto a la familia colombiana, piense primero en los ponqués. ¡Coma pan! Comapán, nunca se olvida en la mesa de los colombianos. Construir sociedad es construir comunidad. Construir sociedad es construir dignidad. Construir sociedad es construir familia. Construir sociedad es ahorrar para la prosperidad. Vuelve el tiempo de creer. Vuelve el tiempo de ahorrar. Fondo Nacional del Ahorro. Construyendo sociedad. Época de lluvias, época de gripa. Mi gente de Colombia, para los síntomas de la gripa les recomiendo Nospirin. Que a los síntomas de la gripa... ¡Les pone fin! ¡Les pone fin! ¡Les pone fin! Dolor de cabeza, fiebre, lagrimeo, malestar general, congestión nasal. Combátalos con Nospirin en cápsulas, jarabe o granulado. Jugodía para disolver en agua con sabor a mandarina. No contiene pseudoepedrina. Nospirin, el medicamento más vendido en Colombia para controlar todos los síntomas de la gripa. Más de 600 millones de dosis vendidas lo demuestran. Y con la calidad Biochen farmacéutica. No contiene pseudoepedrina. Los verdaderos triunfos nunca se dejan de celebrar. Y por eso, la Selección Colombia de Fútbol de Salón y Croydon, con su línea deportiva Evolution, han entregado una cancha de fútbol para los niños de Soacha. Para que ellos, desde ahora, comiencen a construir su sueño de ser campeones del futuro. Croydon, los originales, con los nuevos Croydon Evolution, llega al siguiente nivel. Bueno, listos para la reunión. Mi celular, la billetera, mis gafas de sol y las llaves del carro. ¿Y nuestro protector solar son de Isqué? Siempre pensando en una buena protección, ¿no? Recuerda, es para todo tipo de piel. Protéjase de los peligrosos rayos solares y la luz ultravioleta con sundays. Muy alta y efectiva protección solar. Cosméticos Days, por una piel saludable. ¿Cuáles son las mejores tejas plásticas del país? ¡Texas y cubiertas Coyo! ¡Texas y cubiertas Coyo! ¿Por qué tejas y cubiertas Coyo son las preferidas por los colombianos? ¡Porque son las más económicas! Porque son las más económicas. Efectivamente, tejas y cubiertas Coyo son las más económicas. Nunca se manchan. Son súper resistentes y proporcionan mejor garantía. Tejas y cubiertas Coyo. La empresa de tejas plásticas de Colombia que ofrece mayor variedad en sus productos. ¿Cuáles son las tejas que nunca se manchan? ¡Texas y cubiertas Coyo! ¡Texas y cubiertas Coyo! ¿Cuáles son las tejas súper resistentes? ¡Texas y cubiertas Coyo! ¡Texas y cubiertas Coyo! ¡Texas y cubiertas Coyo! Cubrimos todas sus necesidades. Solicítelas en todas las regiones del país. Con MoneyGram, el mundo se hace un poco más pequeño. Las fronteras se vuelven puentes. Los océanos, oportunidades. Y todos los días son buenos para acercarse, para enviar dinero. Nuestras vagas tarifas, transacciones en 10 minutos y miles de locales alrededor del mundo hacen que acercarse sea fácil. Y fácil es bueno. MoneyGram. La opción está en tus manos. Agente para Colombia. Financiera Cambiamos S.A. Compañía de financiamiento. Algarra, la marca de productos lácteos con más tradición en la región. Calidad, confianza, trayectoria y servicio son el reconocimiento de su marca Algarra. Algarra te hace grande. ¡Algarra te hace grande! Algarra te hace grande. Para las deficiencias de vitamina C. Por su salud y tranquilidad. Protéjase y protéjalos con S.A.G.R.I.P. Familia sana, familia feliz. La vitamina C. Tienen cuatro sabores. Siempre del S.A.G.R.I.P. La vitamina C. ¡Uf, qué buena! Con la calidad Biochem farmacéutica. Después de este concierto, todos vamos a soñar con las estrellas y la luna. Siempre que tengamos en casa colchones Dormiluna. El más completo surtido en colchones, somiers, almohadas y sofá camas. Visite cualquier almacén de Dormiluna y pregunte por el combo Dormiluna y encontrará fabulosas promociones de fin de año. Recuerde que nos encontramos en Bogotá, Armenia, Bucaramanga, Buga, Cali, Neiva, Villavicencio, Montería, Palmira, Barranquilla, Tuluá y distribuidores autorizados en todo el país. Recuerde, colchones Dormiluna, calidad como ninguna. Calidad como ninguna. Pregunte por el combo Dormiestad. Jorge Barón Televisión está presentando el show de las estrellas. ¡Qué maravilla, Rico! La gente aquí está feliz con este reggaetón estupendo que ha traído en esta oportunidad al show de las estrellas. Bueno, eso es lo importante. Don Jorge, me dio la oportunidad de estar aquí. Le doy muchas gracias. Es algo bien gratificante para todos los artistas que pasan por aquí. Es la primera vez que me van a dar la patadita de la buena suerte. ¡No se hable más! ¡Va la patadita de la buena suerte para Rico! ¡Tome posición! Conteo regresivo para la patadita. Los bailarines lo reciben. Porque le voy a dar duro la patadita. ¡Duro, duro, duro! A ver, corrense un poquito. ¡Atención! Conteo regresivo. ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Póngale, muy rico, que esto funciona! ¡Ahí va! ¡La patadita de la buena suerte para Rico! ¡Amén! ¡Hombre rico! Es con mucho cariño y respeto. Por Dios, ojalá esta patadita de la buena suerte le abra muchas más puertas, no solo en Colombia, sino también internacionalmente. Dios quiera, muchas gracias. Ya nos dieron la patadita que es la patadita de muchos artistas. Lo ha llevado a nivel internacional. Espero que así sea conmigo. Y siga usted cantando aquí hasta tarde en el Show de las Estrellas en Soacha, Cundinamarca. ¡Señora y señores, Rico! ¡Suscríbete! 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 Me encantó de cosas de su voz, me trajo a la gente Por si me pegué, me escribí la voz antes de la voz ¡Vive rico! ¿Dónde está la gente de Soacha una bulla? ¿Qué quiere usted que me haga yo? Así como mi nombre es rico te lo hago yo Guarda el trago, no se amó Hoy nos amamos y mañana nadie quiere de nada Lo que yo quiero es que se neguece Que a mi te gusta yo lo sé Lo que yo quiero es que se neguece Que se oiga el coro, ¿cómo dice? Yo me le pegué Pegué a la guerra de tu voz Algo en ti no quegué Por si me pegué Terminamos gracias por el amor Yo me le pegué Seguimos bailando Con las gotas de sudor Algo en ti no quegué Y me pegué Terminamos gracias por el amor Todo el amor Todo el amor Con la mirada Ahora todos los días Que se oiga el coro, no quegué en ti 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 no quegu Yo me le pegué, seguimos bailando las cosas de sudor, algo en chino te, por mí me pegué, terminamos haciendo el amor, yo me le pegué, seguimos bailando las cosas de sudor, algo en chino te, por mí me pegué, terminamos haciendo el amor, y este rico es monumental, con Julio H y el A. Yo me le pegué, seguimos bailando las cosas de sudor, algo en chino te, por mí me pegué, seguimos bailando las cosas de sudor, algo en chino te, por mí me pegué, seguimos bailando las cosas de sudor. Entonces, empaque y embalaje, además pagos, recargas y giros. ¿Quién ofrece las mejores soluciones? Servientrega, Servientrega, centro de soluciones. Entusiasmo, sí señoras y señores, con entusiasmo nos vamos corriendo a Sprintstep, porque solicitando la tarjeta Sprintstep recibes el 20% de descuento en tu primera compra. Y lo mejor, es que empiezas a pagar desde marzo de 2012. ¡Aprovecha! ¡Sprintstep! Recuerda que con tu tarjeta Sprintstep, también puedes comprar en los almacenes al pie, Sport World y Big Boss. Y qué tal si en vez de acelerar, porque va tarde, sale un poquito más temprano, seguro que va de mejor genio, no se amarga el día, ni le amarga el día a los demás. Ese es el poder de la... ¡Inteligencia vial! ¡Inteligencia vial! Con solo una persona que la use, la calle cambia, la vida cambia. Y ese poder, lo tenemos usted y yo. Usemos la... ¡Inteligencia vial! ¡Inteligencia vial! Y celebremos tranquilos, sin afán. Use ya su inteligencia vial. HIT, la marca que te refresca con las mejores frutas, te trae el delicioso sabor del tomate de árbol y toda la frescura de la mandarina. Para que lo disfrutes al máximo. Nuevo HIT Tomate de Árbol y HIT Mandarina. HIT, hecho con frutas colombianas. Hecho por manos colombianas. Si yo le pido a mi público que me recomiende la mejor marca de gas en cilindro, ¿a quién me recomiendan? ¡Gas! ¡El gas que dura más! A Unigas, el gas que dura más. Y si necesito un cilindro bien lleno, bonito, de color naranja, autorizado por el gobierno, y además quiero afiliarme gratis al mejor servicio de gas, ¿a quién debo llamar? ¡Unigas! ¡El gas que dura más! A Unigas, el gas que dura más. Mi señora, usted también haga como todas las mujeres colombianas que saben elegir lo mejor. Llame ya mismo a la línea naranja de Unigas. ¡Unigas! ¡El gas que dura más! Ahora es tu oportunidad. Época de lluvias, época de gripa. Mi gente de Colombia, para los síntomas de la gripa les recomiendo Nospirin, que a los síntomas de la gripa... ¡Les pone fin! ¡Les pone fin! Dolor de cabeza, fiebre, lagrimeo, malestar general, congestión nasal, combátalos con Nospirin en cápsulas, jarabe o granulado. Jugodía, para disolver en agua, con sabor a mandarina. No contiene pseudoepedrina. Nospirin, el medicamento más vendido en Colombia para controlar todos los síntomas de la gripa. Más de 600 millones de dosis vendidas lo demuestran y con la calidad Biochen Farmacéutica. Nospirin, la luz, tomate la gripa, es comer fin. No contiene pseudoepedrina. Miren a Juanita, por dárselas de viva, acelera porque se va a volar el semáforo. Don Diego tiene que frenar en seco y Alberto, por esquivarlo, le echa el carro a doña Ingrid. En cambio, si Juanita deja su excusa y para en el semáforo, todos pasan tranquilos y felices. ¿Vieron? Ese es el poder de la inteligencia vial. Con una sola persona que lo use, la calle cambia, la vida cambia. Y ese poder lo tenemos usted y yo. Únese a la inteligencia vial. ¿Cómo se encuentran en el día de hoy las mujeres emprendedoras? ¡Feliz! Las mujeres emprendedoras de Soacha están felices. Y no es para menos, porque ahora cuentan con el apoyo financiero que brinde la Fundación de la Mujer para el desarrollo de la microempresa. ¿Con quién siguen progresando las mujeres de Soacha y del Departamento de Cundinamarca? ¡Con la Fundación de la Mujer! ¡Con la Fundación de la Mujer! ¡Fundación de la Mujer! Apoyando el desarrollo de la microempresa. Comuníquese al 018000 952333. En Bucaramanga al 6352333. O visiten www.fundaciondelamujer.com Para las deficiencias de vitamina C, por su salud y tranquilidad. Protéjase y protéjalos con Segrip. Familia sana, familia feliz. La vitamina C tiene cuatro sabores. Siempre dele Segrip. La vitamina C. ¡Uh, qué buena! Con la calidad Biochem Farmacéutica. Ahora, además del sabor y la frescura de las lolitas, las mini lolitas, las mini chocolitas y los ponques tajados, todos podemos darnos gusto con los ponques de chocolate, de naranja, de piña y de vino. ¡Coma pan! ¡Coma pan frescos, deliciosos, únicos, inolvidables! Como solo los productos Coma Pan pueden ser. Por eso, a la hora de darle gusto a la familia colombiana, piense primero en los ponques... ¡Coma pan! ¡Coma pan! Nunca se olvida en la mesa de los colombianos. Con Monigram, el mundo se hace un poco más pequeño. Las fronteras se vuelven puentes, los océanos oportunidades. Y todos los días son buenos para acercarse, para enviar dinero. Nuestras bajas tarifas, transacciones en 10 minutos y miles de locales alrededor del mundo hacen que acercarse sea fácil. Y fácil es bueno. Monigram, la opción está en tus manos. Agente para Colombia. Financiera Cambiamos S.A., compañía de financiamiento. La nueva línea de productos del Grupo Coyo es... ¡La señalización vial! Sí, señores, la señalización vial. El Grupo Coyo les ofrece colombinas, barreras grandes y pequeñas, señalización horizontal y vertical y dispositivos vitales para todo tipo de obras. Con el Grupo Coyo, señalizamos el país. Con Coyo, cubrimos todas sus necesidades. Jorge Barón Televisión está presentando... El Show de las Estrellas. Bueno, Rico, y para despedirnos de esta gente querida del municipio de Soacha, quiero que me acompañe con el giro de la buena suerte, Efecti. Lo hacemos por la derecha a la cuenta de tres. Un, dos, tres. El giro de la buena suerte, Efecti. Con Efecti, cualquier colombiano puede hacer sus pagos, giros y recargas en más de 2.000 puntos de servicio a nivel nacional. Efecti, hace sus pagos, hace sus giros. Pues, hombre, de verdad que celebramos su presencia hoy aquí en el escenario del Show de las Estrellas. Rico, mucha suerte en este año 2012 que estamos saludando. Un feliz año para todos. Muchas gracias, don Jorge. Muchas gracias por la oportunidad, de verdad. Es un placer para mí estar aquí. Y bueno, hay que darle música al pueblo que lo pide. Claro que sí. Bueno, Rico, un tema ya para concluir con su presentación. Bueno, vamos a hacer un tema que hice para Diciembre y se llama Diciembre. Señoras y señores, aquí está Rico hoy en el Show de las Estrellas Diciembre. Adelante, Rico. El colo, el colo es bien fácil para las labias. Dice así. Que viva Diciembre, eh, eh. 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 ¿Se lo aprendieron? ¡Sí! Que viva Diciembre, eh, eh. 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 Nos fuimos, Rabia. R-I-K-O. 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 io Para nada lo combino. Como dice. El colo, ustedes se lo saben. Nos fuimos, Rabia. Rápido. Que viva Diciembre, eh, eh. Que viva Diciembre, eh, eh. Que viva Diciembre, eh, eh. Que viva Diciembre, eh. Vamos a bórtanos mal al animal Vamos a bórtanos mal al animal Vamos a bórtanos mal al animal Que el mundo se va a acabar Vamos a bórtanos mal al animal Como dice Que vivas siempre 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 Muchas gracias homachas Yo lo tengo R.I.K.O La anterior Fue una producción De Jorge Barón Televisión El show de las estrellas Llega a ustedes gracias a Efecti Hace sus pagos Hace sus giros Hace sus pagos Hace sus pagos Hace sus pagos Hace sus pagos